¿Y más? ¿Mandé? No, así quédate. Nunca vayas a hacer eso, ¿eh? ¿Alguna vez ustedes han ido con un huesero? Tengan cuidado, porque muchas veces, ¿qué te dice el huesero? Métas al baño, quítese la ropa y acuéstese. Eso nunca lo debes de hacer. Solamente que el huesero quiropráctico te guste, es como lo vas a hacer. O lo mientras no. Bueno, ¿yo sabe por qué se lo digo? ¿Qué te dije hace rato? Tengo niña, soy casado, vengo por medio de una mujer. No me gustaría que a mi familia le falten al respeto, ¿sí me entiendes? Mira, yo quiero que me haces. Oye, amigo, pues tengo una pregunta, ¿qué te pasó? Problema, ¿alguna de ustedes ha pasado el problema de la ciática, de pura casualidad? Tenga mucho cuidado, ¿sabes por qué se lo digo? ¿La ciática cuál es? Para que tú te des una idea, la ciática es un dolor que te da del glúteo hacia abajo. Para caminar te cuesta trabajo. Si tú te vas con el médico, el médico te va a decir que hay que operar el nervio asiático. Te digo una cosa que no sea pendejo el médico, la ciática no se opera. Te recomiendo que si puedes, te metas al internet, a una página que se llama Thompson. Le vas a poner la edad que tú tengas. Ahí te va a botar unos ejercicios para desinflamar. Y te recomiendo que tomes demasiada agua. ¿Ya me entiendes? Yo quiero que vean mi trabajo. Es más, les hago una pregunta a ustedes. ¿Alguna de ustedes carga pesado? ¿Sí carga pesado o no carga pesado? No cargas pesado. Oye, madre, cuando vas a lavar la ropa, la ropa está seca, no pesa. Cuando está mojada, no te pesa. ¿Ya no viste cómo cargas pesado? Hágase tantito para atrás, señora, porque si no, si ricas, salgas, sangre se va a salpicar. Yo quiero que veas esto más que nada. Una persona cuando trabaja, debe de trabajar por encima de la ropa, ¿estamos de acuerdo? Y más que nada, fíjate muy bien lo que yo hago. Otra de las cosas, siempre que vayas conmigo a mi consultorio, vayan acompañados. ¿Usted con quién viene, amigo? Viene solo. Cualquier cosa que salga mal, lo aventamos para allá abajo, ¿va? Una vez que una de cada diez curaciones que yo hago, uno se me muere. ¿Ya te moriste alguna vez? Mira, yo quiero que veas mi trabajo. Este es mi trabajo, regalarte. Y aparte otra de las cosas, les hago una pregunta. ¿Esta misma cremita para qué mismo te va a servir? ¿Te va a ayudar? Mujercitas, con todo respeto, ¿se les inflama el vientre? ¿Sí sabes por qué se te inflama el vientre o no lo sabes? ¿Dónde se la pasa mucho tiempo a la mujer? ¿En el lavadero? ¿Tú cuando estás lavando, para dónde va el agua? La mitad va para el vientre y la otra mitad para el lavadero, ¿sí o no? Te mojas el vientre, ¿cómo te secas? Agarras y haces esto, mira. Llega el viejo para que le des de comer, corres al fogón, se te inflama el vientre y pareces vieja embarazada. Esa cremita te va a ayudar a desinflamar lo que es el vientre. ¿Tienes al niño que se orina en la cama? ¿A quién cuidas más, al niño o al colchón? Al colchón. Al colchón, ¿qué le pones? Plásticos y plásticos. Oye, ¿y al niño qué le pones? Medicina mexicana. Vamos, de que nada, le pones una pinche chinga, ¿a poco no? ¿Ya viste por qué el niño se orina? ¿Sabes por qué? Porque se la pasa mucho tiempo descalzo. Yo quiero que veas mi trabajo. Esto es lo que yo hago aquí en la calle, se llama tenonitis. No te vayas con la idea de que te digan que te van a acomodar los huesos. Los huesos no se acomodan, ¿estamos de acuerdo? Te voy a pedir un favor, amigo. ¿Vas a respirar por la nariz? ¿Lo sueltas por la boca? ¿Estamos de acuerdo? Todos los movimientos que hagamos, vas a respirar por la nariz y lo sueltas por la boca, ¿va? Yo quiero que veas mi trabajo nada más. Como te lo repito, este trabajo, ¿por qué lo regalo yo en la calle? ¿Qué pasa si yo ahorita al señor lo dejo bien? ¿Me vas a recomendar con más personas? La otra, me gusta que haya más gente, ¿por qué? Porque si lo dejo mal, vamos a buscar entre todos a otro huesero para que lo ocurra. Pónganse abusados en esto. Checa y escucha la bocina, a ver si pueden escuchar esto. ¿Vas a respirar por la nariz y lo sueltas por la boca? ¿Vas a poner tu pecho? Mira, suéltalo. Mira, suéltalo. Uno. Dos. ¿Sigue vivo? Señor, ¿sigue vivo? ¿Sabes que ya hasta me había espantado? ¿Cómo te das cuenta que ya tienes problema en la cadera o en la cintura? Señora, no sé si has llegado a ver cuando te quitas tus zapatos. Hay personas que descartan más un zapato que otro. Ahí es cuando tú ya tienes problema en la cadera, en la cintura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo quiero que cheques esto nada más. ¿Cómo vamos a empezar a corregir? Yo te digo, corrijo cadera, cintura, espalda, rodilla. Problema de la ciática, problema del espolón. La cremita que yo les voy a regalar le va a servir para desinflamar el vientre. Va un dolor de cabeza, un dolor de muelas. Si tienes algún dolor, ahí me dices, amigo. ¿No? Ahí está. Uno. Ponte flojito. Dos. Otra de las cosas, tenga cuidado. Las mujercitas. Más cuando se caigan de sentón. ¿Sí sabes que cuando una mujer se llega a caer de sentón es malísimo? ¿Por qué te lo digo? Una mujer que cae de sentón, ¿qué le pasa? Se le abre la cadera en la cintura. Ya después no pueden tener bebés. ¿Qué pasa? Te vas con un huesero. Lo que hace un huesero, él agarra, se pone crema, pomada en el recto, en el ano, te incrusta el dedo. Ahí tenemos un huesito que se llama coxis. Ellos agarran, te dan un jalón. Ahorita se llama violación. ¿Sí me entiendes? Una persona debe trabajar, ¿qué te dije? Por encima de la ropa. Te voy a pedir un favor, amigo, póngase de lado nada más, por favor. Ándale, ahí así. Este lo vas a estirar. Este lo vas a poner así. Este lo vas a poner como almohada. De esta manera, así y así. No, quien te viera, nada más te hace falta la cerveza. Y una vieja al lado. Mira, yo quiero que veas de qué manera acomodamos, cerramos una cadera, una cintura. Respiras por la nariz, lo sueltas por la boca. Voy a regalar tres curaciones más. Si tenés algún dolor de cadera o cintura o espada, me lo regales. ¿Ya me entiendes? No, también no vaya a ser de chismosa ahorita con la familia y que digas, mira, hay un pinche flaco regalando curaciones porque luego termino bien tarde. Mira, respiras por la nariz, lo sueltas por la boca. Respira. Ahí está. Si sentiste ese calón ahí o no. Voltate del otro lado. Si tú no, el otro no. O se le rompe el calzón. No es que muchas veces les digo, respiras por la nariz, lo sueltas por la boca y lo sueltas por otro lado. Ahí está. Ahí está. ¿Alguien le quiere tomar una foto para el Face? ¿Nadie?